Lo que acá se produce es la reapertura de la investigación respecto de esos tres hechos que si bien nosotros vamos a interponer ese recurso extraordinario, de todas maneras nos tenía más bien sin cuidado porque la directiva concreta era que se cerrara la causa por falta de mérito, independientemente de que hubiera o no prescripción. Nosotros en realidad lo que vamos a hacer incluso, y esto ya lo voy adelantando, es interponer el recurso extraordinario para que se sostenga la prescripción de esas acciones. ¿Pero no existe la posibilidad de que pueda volver a la cárcel? En principio no, si tenemos seguridad jurídica no, porque sobre eso ya se expidió la corte incluso. Y podría decirte que antes de que esta cuestión estuviera declarada la prescripción, Ocampo estaba en libertad, o sea que no hay motivo para que se... ¿Que vaya a juicio, que pueda ir a juicio Ocampo, más allá de que esté en libertad o detenido, que vaya a juicio por estos delitos? No, pero ese es un camino largo todavía el que hay que recorrer. O sea, a mi criterio las denuncias no tienen la entidad suficiente como para llevar a nadie a juicio. Puede ser que la causa, al ser mediática, al verse de alguna manera, al verse el poder judicial, digamos, considerarse observado por la mediatez, por la trascendencia de la causa, puede, digamos, tomar mayores recaudos que los podría tomar en cualquier otra. Pero de todas maneras, no creo y espero que eso no implique afectar los derechos de defensa de cualquier persona.